Bolívar rumbo a la capital del estado plurinacional de Bolivia. Este sábado a las 17.15 horas se miden ante el club independiente petrolero. Los jugadores celestes transmiten un aire de optimismo. Se habla mucho de ganar, de arrebatar la punta, de ponerse entre los líderes y pelear el título. Prácticamente el rival de turno, independiente, no se lo toma muy en cuenta. Para este cotejo, Antonio Sago ha dispuesto a la clásica rotación de jugadores y la intención es no desgastar físicamente al plantel y dar la oportunidad a otros denominados suplentes. De todas formas, los celestes tienen un plantel amplio y competitivo. Es cierto, los celestes son los actuales campeones y que muchas veces son los favoritos, pero ante Independiente Petrolero, mucho menos en el Estadio Patria, las cosas no serán sencillas, mucho más, después del cruce de palabras entre los directores técnicos Antonio Sago y Marcelo Robledo. Otro de los aspectos que preocupa a Bolívar es su viaje a España y es que la academia realiza gestiones correspondientes frente a su similar Nacional Potosí, en principio programado para el 7 de agosto, que los celestes quieren reprogramarlo, modificarlo o posponerlo, porque en España el 6 de agosto disputarán el trofeo Costa Brava frente al Girona. La Federación Boliviana de Fútbol solo aprobó las fechas y horarios hasta la cuarta jornada, que se disputará este fin de semana. Luego vendrán los cotejos frente a Wilstermann, Palmaflor y Diestrongues. En la octava fecha está previsto el partido frente a Nacional Potosí el domingo 7, es el que se quiere reprogramar. De todas formas, si no hay un acuerdo, el director técnico Antonio Carlos Sago adelantó que pondrá un equipo alterno.